Mientras la modelo enfrenta las repercusiones de la supuesta denuncia que le hizo su hija mayor, Poroto salió a pasear con la adolescente. La guerra económica de Nicole Neumann, y Fabián Cubero escaló y superó los límites en los últimos días, cuando se filtró que Indiana había intentado denunciar a su mamá, y a Manu Urcera por violencia familiar en un juzgado de tigre. Si bien hace meses que se hablaba de la tensa relación entre Nicole e Indiana, este detalle terminó de pudrirlo todo. Agobiada y muy triste por las repercusiones y críticas a su rol de mamá, Nicole decidió renunciar a los ocho escalones y refugiarse. Mientras tanto, Fabián se mostró feliz, de paseo con sus tres hijas. En pleno pico de drama, Poroto hizo su primera salida pública con las hijas de Nikita, Mika Biciconte y el pequeño Luca, fueron al cine a la premiere de Indiana Jones, y el Dial del Destino y así lo hizo ver en sus redes sociales. La familia a pleno se sacó fotos en el complejo de cines con la decoración temática, y luego Mika y el exfutbolista compartieron postales en sus historias de Instagram. Además, Cubero compartió una publicación donde se lo ve con cada una de sus hijas, en su rol de papá. Entre los escabrosos detalles que se dieron a conocer desde que el lunes Marcela Tauro contó en intrusos que Indiana habría denunciado a su mamá frente a una jueza de familia, se supo la dolorosa frase que la chica de 14 años le habría dicho a Neumann al mudarse a lo de su papá. Ellos me dan amor, fueron las últimas palabras que la modelo escuchó de parte de su primogénita al momento de dar el portazo en diciembre de 2022, cuando decidió tomar distancia e instalarse con Fabián y Mika.